En el gobierno de la gente realizamos acciones por el aire, buscando mejorar el medio ambiente y la sostenibilidad de nuestro municipio verde, el alcalde Juan Sebastián Abad implementó dos días al mes en los que los funcionarios de la administración municipal llegarán en medios de transporte sostenibles y alternativos. Lo que queremos es incentivar a que la ciudadanía se dé cuenta que el ejemplo comienza por casa y que mejor que la administración, los funcionarios y contratistas, por eso estamos estimulando a que cada 15 días inicialmente las personas vengan en medios alternativos de movilidad como puede ser bicicleta, patines, pues yo vine monopatín o que se vengan en colectivos o en buses, de esta manera con pequeñas cosas vemos la gran diferencia para todos, necesitamos que el medio ambiente no sea un tema solamente de discurso sino de acción. Los funcionarios se vincularon activamente a la jornada con el fin de promover esta cultura de movilidad sostenible y ser un ejemplo para todos los siderices. Hola, hoy acogiéndome a las ideas del municipio me vine en servicio público en aras de mejorar la calidad del aire. Tener otras alternativas de movilidad en el municipio yo creo que es una medida que nos va a permitir también tener un aporte hacia la calidad del aire sino también la oxigenación propia nuestra para llegar a trabajar. Desde el gabinete del municipio de La Estrella nos quisimos vincular a esta excelente iniciativa que nos propuso nuestro alcalde y estamos convencidos de que la calidad del aire es un compromiso de todos. Contribuyendo a la calidad del aire del municipio me acogí a la medida de dejar mi carro hoy y me vine en bus. Me quise unir a la medida de la alcaldía del día sin carro por contribuir con el medio ambiente.